¡Suscríbete al canal! 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 ¡Ah! No subestimen mis flechas ¡Suscríbete! ¡Hoooo! ¡Bruh! ¡Bruh! ¡Bye! ¡Have a great time! ¡Qué buena! Me voy a ir muerta No te había matado antes en otro sitio ¡Mueve! 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 El ahora voy a matar Me voy a tener que encargar yo de Zafara No, hombre! Hombre, es que sin... ¿Pero qué le pasa a esa Messi? Lo protegí, lo protegí muy bien ¡Vamos! ¡Vamos! Esa no fue mi intención Necesitas que alguien te ponga todo el video ¡Muy! ¿Pero qué era? ¡Muy! 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 ¡Vuelvelo! ¡Hay más de dónde vino eso! ¡Le has fallado a tu equipo! ¡Vuelvelo! ¡Fuerza que no es la última etapa! ¡Jú-jú! ¡Llena! ¡Jú-jú! ¡Le anole la última gaga en el aire! ¡Jú-jú! ¿Tienes miedo de luchar conmigo? ¡Jú-jú! No tengas miedo Todos han de morir Necesitas que alguien te ponga a dormir Pareces estresado No tengas miedo No tengas miedo No tengas miedo Solo hay luz en el punto Solo hay luz Llegué Llegué No puedo creerlo Llegué Llegué Intenté ser razonable Mamá Muy bueno chicos Después de ese video Más o menos Tipo Compilación de clips Les doy muchas gracias A todos los suscriptores del canal A los mil suscriptores Porque gracias a ustedes Llegamos a esta A este nuevo nivel para el canal Para ser socio Todavía exactamente en este momento No lo soy Pero ya va a ser gracias a ustedes Han sido dos años Desde que inicié este canal En el primer año conseguí 100 suscriptores Y en el segundo Conseguí 1000 suscriptores Y de aquí en adelante El crecimiento va a ser aún más grande Y de nuevo Todo gracias a ustedes Yo comencé este canal Más que todo Con una idea de Potenciar mi forma de hablar De comunicarme Y ser un Que sería un pasatiempo tonto Nada más yo jugando Pero conforme Fui Fui yo creciendo con el canal Y con ustedes Gracias a ustedes Le encontré un nuevo Un nuevo foco Que sería de informar De transmitir conocimientos Si sea un poquito Así sea un grano de arena A alguien le puede servir Las opiniones Las noticias De verdad quise hacer Muchas más cosas con el canal Dado que no es mi Trabajo De tiempo completo No puedo hacerlo Como otros youtubers pueden Pero Sin embargo La paso muy bien Editando videos Publicándolos Viendo sus comentarios Cada vez que veo Que a alguien le gustó El video por X O por Y razón Eso me hace el día De verdad Me alegra bastante Poder ayudar a alguien Incluso a alguien Que no conozco Es increíble Como uno puede Por su comentario Puede Alegrarle O Ayudarle a solventar Un problema allí Y eso es fantástico De nuevo Gracias a ustedes A los Mil suscriptores Que tengo No solo a los mil suscriptores Sino también a Toda la gente Que me vio Que me vio Que no todos Son suscriptores Pero igualmente Gracias a ellos Crecí Y así que De nuevo Muchas gracias a todos Y bueno Como siempre Es el eslogan De 0% Habilidad 100% Suerte Que viene Que viene de 0 Que es mi nombre Obviamente Pero también se viene Que en un momento bueno O un momento malo En una partida Puedes tener 0 O sea 0 habilidad O puedes tener 0 habilidad Ahí es como que Entra ese juego De Ese juego de palabras 100% suerte Y bueno A veces A veces consigues kills Sin tener Habilidad Y eso es suerte Hay que admitirlo A veces es suerte Pero eso forman parte Del show Es gajes del oficio Pero bueno Gente Les doy De nuevo Las gracias Espero que hayan Disfrutado Del video Y bueno Se vienen más cosas Para el canal Gracias a ustedes Para ustedes Nos vemos en el próximo video Hasta luego Chau